bien vamos a preparar una salsa para pupusas fácil y rápido y ya se va a dar cuenta usted porque le digo fácil y rápido vamos a utilizar como ingredientes 4 dientes de ajo la mitad de una cebolla vamos a utilizar dos cuatro seis nueve tomates pequeños y un chile verde así que vamos a proceder a preparar cada uno de estos ingredientes bien vamos a proceder a licuar lo que es el tomate fíjese que quería explicar nosotros como familia pues no hacemos hay quienes hacen el tomate la cebolla y el chile verde lo hacen cocido lo ponen a cocer en una olla y luego de cuando ya está cocido este ponen ponen a cocer o licúan verdad licúan lo que es el tomate y este y todo lo demás nosotros nos ahorramos todo eso lo que hacemos es que licuamos todos los ingredientes de una vez y después lo ponemos a a cocer aquí le voy a poner lo que son los cuatro ajos la cebolla y pues ahí yo veo acá hasta donde puede llegar y le pongo lo que es el agua ya tengo lista también la olla donde lo voy a poner y voy a pasar la olla lo que es licuado voy a licuarlo de mate el tomate voy a aplicar el agua vamos a traer un poquito más de agua para echarle fíjese que acá pues como le decía nosotros solo lo licuamos y después lo llevamos a la cocción a cocer lo que es el tomate y todos los ingredientes que utilizamos porque nos ahorramos por que nos ahorramos por la pérdida de gas y todo eso y nos gusta como queda el sabor no lo pierde le queda de igual forma muy sabrosa la salsa vamos a licuar que es normal ¿verdad? otra tapadera le voy a poner lo que es el tomate sí así ¡Gracias! Bien Tiene que quedar bien licuadito Vemos Y aquí tenemos lo que es ya Nuestra Nuestro tomate ya licuado Con todos los ingredientes y hoy vamos a proceder A ponerlo a la cocina Para su cocimiento Vale Hoy vamos a poner al fuego Ya este la La salsa y le vamos a aplicar Un poquito de sal Para que agarre la sal Pues usted decide Que cantidad le pone No tengo como le había dicho Yo en ocasiones anteriores no tengo Una medida Yo considero Calculo verdad como decimos La cantidad de sal para las comidas Hay quienes dicen Yo utilizo media cucharadita Yo utilizo tantos gramos de sal Yo no verdad Solo le echo calculando que Quede rica de sabor Así es que aquí Fíjense que aquí siente el aroma del ajo De la cebolla Del chile verde Del tomate Entonces aquí ya la llevamos A cocción y vamos a esperar Pues a que la salsa pues Más que todo se cozan Los ingredientes verdad Porque pues ya aquí la salsa Pues ya agarra una tonalidad Muy rica y pues Queda verdad Queda sabrosa Para acompañarla de la jugosa verdad Incluso fíjese que Esta salsita usted la Puede acompañar Con unos huevitos estrellados Si a usted le queda Usted hace unos huevitos estrellados Y esta misma salsita Le pone encima a la A los huevitos y ya le quedan Un huevitos tipo ranchero verdad Así es que vamos a esperar A que se cozan esta salsa Bien Aquí ya tenemos Pues ya esta Nuestra salsita Recuerde que solo le hemos aplicado Solo le hemos puesto lo que es Sal Miren Entonces ya esta buena nuestra salsita Así que le vamos a apagar Porque nuestra salsa Para las jugosas Ya se coció Entonces le apagamos el fuego Y tenemos ya nuestra rica salsa Así es que si te gusto el video Dale like y suscríbete a mi canal Bendiciones Hoy vamos a preparar unos ricos frijoles para pupusas Y les voy a mostrar cuales son los ingredientes Nos vemos Recuerda un poco de peregrino No Además Vamos a hacer un aids Ritú rea